Busca la pelota Clemente, sale, sale con el balón por el medio, Somoza, adelante para Chávez, la cambia de zurda a la derecha, corre Clemente, ataca Boca, se viene con la pelota, atención, domina frente a la marca de Luchan, coloca al centro a Lario, llega Viatti para el gol y está, gol, 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 gol. Gol, de Boca, Viatti, Viatti lo hizo ahí donde pesa Viatti, en el área, entrando a cabecear el centro de Clemente, se siente cómodo Clemente por ahí, por el sector derecha, avanzó y se fue hasta el fondo y colocó el perfecto centro, se le movió Viatti y metió la pelota de cabeza, agarrándola contra pierna Sara, contra el sector izquierdo del arco que da fue Mejusta, para ser de dominado a dominante, pero por el gol, señores, eran 25 minutos de Rafaela, puro córner, pero esto es lo que le decíamos, aproveche porque Boca en algún momento va a querer ser Boca, y lo fue en este contraataque porque Boca sí, viene de atrás, viene de contraataque contra Rafaela y de local, pero ahora convierte el gol de cabeza, con la aparición de Clemente y el centro, el centro, señores, perfecto de Clemente Rodríguez en la cabeza de Viatti, 24 minutos y medio, 25 minutos de este primer tiempo, Boca a uno, Rafaela cero, apareció Clemente, lo hizo Viatti aquí en línea. La va rechazando la pelota Sara, Sara que la tira a la izquierda para Carrera, Sara saca corta, le desma para atrás con Clemente Rodríguez, va a evitar el lateral, Clemente la baja, mal la baja Clemente, 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 Sabela está viendo el partido, ¿no? Uy, Cariñera se cayó solo pisando el mismo a la pelota queriendo hacer un pase, esta es la primera del fútbol argentino, señores, la va dominando Saks, Saks coloca al área, viene para López, López la bajó de cabeza, el gol, ahí está Carrera, ¡gol! 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 De Atlético Rafaela, Carrera, Carrera Mar, a los 20 minutos del segundo tiempo, Boca es un lamento, eh, Boca es un lamento, estaba ganando y juega como un visitante, todo atrás y tiran pelotazos y pelotazos, y juega mal, y no acierta un pase, Rafael hizo todo, careció de gol, pero en esto, ustedes no saben, un centro al segundo palo, tropezándose López, pudo hacer estabilizar su cuerpo, meterla de cabeza, y Carrera solo en el área, le pegó, se acomodó, tuvo tiempo porque le quedaba arriba cuando la bajó de cabeza López, le quedaba arriba y tuvo tiempo hasta de acomodarse y reventarlo, cruzado, a la Pantera Ustari, que nada pudo hacer, el resultado es perfecto, eh, empata el partido, Carrera, se juega mal en el fútbol argentino, Boca está prendida y juega mal de verdad, con ganas, casi a propósito juega mal, y estaba ganando de milagro, una llegada y un gol, señoras y señores, y le van a hacer el segundo, no, salmó, salmó Burdiz, un pase atrás, tocó la pelota para Ustari, quiero decirles que el partido está bien, empató Carrera, Boca, uno, Rafael a uno, la pelota la va a tomar Somoza, llega a la mitad de la cancha, juega para Erbiti, Erbiti con el balón, lo persigue Iván Juárez por el medio, encortada para Silva, la aguanta Silva, media vuelta, viene para Paredes, lo marca tarde Carrera, la mete, con displicencia también Paredes, rebota el carrero a la izquierda, Somoza va al centro, segundo palo, es un abierto y de cabeza, ¡ah! ¡Golaza! ¡Gol! 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 ¡Biatri de cabeza lo hizo! Segundo palo bombeado, así la metió Somoza, como venía, porque el pibe Paredes había sido displicente, metiéndola a la puerta del área, hubo un remote, Somoza dijo, más sí, segundo palo, y así Biatri de cabeza en el área, colocado por la izquierda, se la tiró por arriba, de lejos es chiquito el arquero, ¿eh? Sara es buen arquero, pero de lejos por lo menos lo veo chiquita, y se la tiró desbotizada al segundo palo de cabeza Biatri, Biatri del área, no juegue más afuera, nunca, juegue en el área, eso es lo suyo, centro de Somoza y adentro, parietal izquierdo de Biatri, segundo palo, señores Boca gana, dos llegadas, dos goles, juega mal, juega muy mal Boca, pero da vuelta al partido, otra vez Boca 2, Rafael a 1, Biatri otra vez lo hizo.